Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado asegura que Venezuela va a dejar atrás el socialismo para siempre. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año en Venezuela, la liberal María Corina Machado aseguró este jueves que el país va a dejar atrás el socialismo para siempre, luego de estas elecciones en las que confía que saldrá derrotado el chavismo. Va a haber elecciones limpias y libres en este país. Los venezolanos vamos a escoger y vamos a escoger un cambio profundo, vamos a dejar atrás el socialismo para siempre en Venezuela. Machado dijo estas palabras frente a decenas de sus seguidores, quienes se concentraron en un acto en el estado de Monagas, desde donde además se solidarizó con sus colaboradores detenidos hace casi un mes y con todos los presos y perseguidos por la tiranía en referencia al gobierno de Nicolás Maduro. La opositora pidió a sus simpatizantes que jamás olviden que cuentan con los votos para vencer a las presidenciales, en las que la política no puede competir a menos que le sea levantada una inhabilitación ratificada en enero por el Supremo que le impide ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2036. ¿Qué opinas de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Por qué se está tentando contra las organizaciones no gubernamentales en Venezuela? Se está tentando contra la sociedad civil, se está tentando contra los defensores de derechos humanos y forma parte, como ya dije al principio, de una arremetida sistemática que se ha profundizado al inicio de este año porque también se ha ido contra activistas políticos y que ha sido una práctica común en la última década. Cerca de 16.000 detenciones arbitrarias. Yo quiero que usted escuche eso, por favor. Cerca de 16.000 detenciones arbitrarias han ocurrido en Venezuela en la última década. Eso es más de lo que implementó la dictadura de Videla en Argentina en los años 70. Yo no le voy a responder la pregunta que usted me hizo al inicio porque claramente no es mi papel en este debate. Para eso están ustedes aquí, pero sí le traslado la pregunta a Indira. ¿Por qué entonces ocurrió lo que ocurrió con los familiares y los cercanos de Rocío Sanmiguel? Y con un dato adicional, David mencionó que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela también respondió expresando su preocupación por la detención de San Miguel y la respuesta del gobierno fue expulsar a esta oficina de Naciones Unidas. ¿Cómo darle la respuesta a esto entonces, Indira? Mira, fíjate que en tiempos de polarización la verdad siempre es la sacrificada. Yo no suelo ser de aquellas personas que confrontan ni que se enemistan por tratar de imponer su punto de vista, pero yo tengo una narrativa de los hechos distinta a la de David. Por ejemplo, entiendo que la señora Rocío Sanmiguel fue retenida en el aeropuerto el día viernes 9 de febrero, en la mañana. Ya su hija no queda retenida en ese momento. A su hija incluso ella es la que le da tiempo a avisar a sus familiares y allí donde se activan sus abogados se activa incluso el gobierno de España. Su hija no queda detenida en el mismo momento que queda detenida Rocío Sanmiguel. De hecho, su hija se va, se devuelve nuevamente a su casa. Rocío Sanmiguel es trasladada a la sede del helicoide, donde yo sí creo que el gobierno debió de informar de inmediato que ella había sido retenida y a dónde fue trasladada. Es decir, cuando tú partes del hecho de una desaparición forzosa es cuando tú no sabes dónde está la persona ni qué está sucediendo con ella. Pero te estoy queriendo decir que la familia desde el mismo momento, incluso el gobierno español, sabía lo que estaba ocurriendo. La hija es retenida al día siguiente, el día sábado. Ella va al aerolínea a retirar las maletas porque ellas ya habían hecho el check-in, ya las maletas estaban incluso en el avión. En el momento en que ella es retenida, ya las maletas habían tomado el curso normal de una persona que va a viajar. Cuando la hija va a retirar las maletas, le piden que tiene que entregar el dispositivo móvil de su mamá, la computadora, y le estaban pidiendo ciertas cosas. Al parecer la chica se niega y allí es donde, no estoy diciendo que esté yo de acuerdo, pero es retenida. Y una vez que su padre y sus dos tíos, que son hermanos de Rocío San Miguel, se dan cuenta que la chica no respondía más mensajes, que no había más comunicación, se trasladan al aeropuerto donde había sido retenida la chica nuevamente, donde había sido retenida la madre el día anterior, y allí es donde enfrentan a la justicia, entre comillas, porque se les acusa de estar obstruyendo el tema de la investigación por no entregar lo que le estaban requiriendo, que era parte de las pertenencias personales de Rocío San Miguel. Yo con esto no quiero exculpar al gobierno, porque yo más bien exigí al gobierno públicamente que el gobierno debió de haber dado una fe pública de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que dice David no es lo que tengo yo entendido que ha ocurrido con ella. Es decir, no hubo retención inmediata de su hija, no hubo retención inmediata de sus familiares, y creo que hay que poner una pregunta en el centro del debate. Hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos de Rocío, que los defiendo, y quiero que tenga un justo proceso. ¿Y qué pasa si de verdad Rocío entonces estaba inmersa en lo que se le acusa? Los derechos humanos de las personas que decían que iban a asesinar en el plan, o estar en curso a un tema de una conspiración, yo creo que ese debate también hay que darlo. Pero más allá de las narrativas que usted plantea, Indira, hay un hecho fáctico, y es que la oficina de la ONU de Derechos Humanos fue expulsada del país. Esto ocurrió después de su pronunciamiento sobre el caso de Rocío San Miguel, y también meses después de que cambiara la dirección de esa oficina. Primero estaba a cargo de Michelle Bachelet, quien había dicho que había visto un progreso de los derechos humanos en Venezuela, solo que había puntos por mejorar. Luego, en agosto del 2022, llegó a liderar el proceso Bulker Torque, y Bulker Torque ha sido más directo con el gobierno de Venezuela, y ha exigido que las autoridades liberen a todos los presos que están detenidos de manera arbitraria, esta palabra la usó el comisionado, y que tome medidas para ponerle fin a la tortura. ¿Cómo explicar entonces la expulsión de esta oficina, Indira? Yo no sé si le dolió al gobierno más la opinión sobre Rocío San Miguel o sobre los CLAP, porque hay otros pronunciamientos que ya había hecho la oficina, que quizás no fueron de mucho del agrado del gobierno, y por eso es que el gobierno dice que la oficina se estaba inmituyendo a asuntos de política interna. O sea, tendríamos para establecer, yo no le he preguntado al gobierno, yo no tengo cómo preguntarle al gobierno, mira, ¿realmente expulsaron la oficina por lo que se pronunciaron sobre Rocío San Miguel? Porque horas antes también había habido un pronunciamiento donde el representante para temas de alimentación de esta oficina había dicho que los CLAP, que son para quienes nos escuchan y no son venezolanos, los CLAP son un buen programa alimenticio, alimentario del gobierno, y este funcionario de Naciones Unidas había dicho que este programa era deficiente, que la comida que daban en ese programa no servía prácticamente. Entonces, yo no tendría, y como decirte, que ciertamente la oficina fue expulsada por las declaraciones sobre Rocío San Miguel y no por un cúmulo de cosas que quizás al gobierno no le agradó. En todo caso, yo creo que la expulsión ha sido un error. ¿Por qué? Porque todo lo que signifique medidas drásticas en un año electoral, en un país que todavía está con una crisis, esto no ayuda, por supuesto, en mucho. Supongamos que el gobierno tiene la razón. El hecho de expulsar a la oficina es algo que desde el punto de vista político y comunicacional no es correcto, no se ve con buenos ojos. Pero sí quiero poner este punto en el debate. ¿Realmente la oficina salió por las declaraciones sobre Rocío San Miguel o habían otros temas en el aire? Y a eso le sumó algo y es las palabras textuales del canciller Iván Gil, que fue el que anunció la expulsión de esta oficina. Estas son palabras textuales. Él acusa a la oficina de convertirse en el bufet particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. David, ¿es esto cierto a su manera de ver? El problema con el régimen, como todo régimen, como toda dictadura, es que cuando tienen algún individuo, algún grupo, alguna organización, en este caso incluso tratándose hasta de Naciones Unidas, que exprese algo diferente a lo que ellos piensan o tiene planificado, pues evidentemente vienen represalias. En el caso de quienes hemos ejercido el servicio público, como es mi caso, pues yo al día de hoy sigo estando exiliado con tres ilegales órdenes de aprehensión, inhabilitaciones y eso ya se ha prolongado por más de seis años y fui destituido del cargo al que fui electo. En el caso de diplomáticos, bueno, son expulsados del país. Al final, lo que ha estado ocurriendo con la oficina del Alto Comisionado para los Hechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas es que está evidenciando lo que los venezolanos estamos padeciendo. Está evidenciando, por ejemplo, que el programa de alimentación que implementa Maduro con el CLAP se ha convertido en una herramienta de control social, que además muchos se han enriquecido enriquecido a costa de la hambruna de la gente, como pasó con Alex Saab. Esa oficina ha reflejado muy bien los crímenes de la deshumanidad que se están cometiendo en Venezuela. En este momento que usted hace esta entrevista, que usted muere este debate, hay 19 mujeres que están detenidas arbitrariamente y que han reflejado esos informes que se han publicado en el año 2019, que las mujeres son torturadas físicamente, son torturadas psicológicamente. Varias de ellas han sufrido de maltrato y abuso sexual. Entonces, eso es algo que el régimen evidentemente no puede ocultar. Lo interrumpo porque nos estamos quedando sin tiempo y no quiero acabar este debate sin que hagan un comentario muy breve. ¿Deben volver o no las sanciones de Estados Unidos a Venezuela con todo lo que está pasando políticamente en el país? Indira, muy brevemente. Nunca. Las sanciones nunca van a ser unas medidas que puedan tener justificación alguna porque las sanciones van directo al corazón del pueblo. Y no estamos hablando, y esto lo sabe muy bien David, no estamos hablando de las sanciones personales. Una cosa son las sanciones que se han colocado en personajes del gobierno y otra cosa son las sanciones que hoy impiden que, por ejemplo, PDVSA, esto es un país rentista, esto es un país petrolero, que la principal industria del país se pueda desarrollar libremente. Yo creo que quienes han pedido sanciones para el país y quienes siguen incluso colocando sanciones como una medida coercitiva y una medida para poner presión sobre el gobierno simplemente está atentando contra el pueblo venezolano. Y creo que políticamente son personas que no están aptas ni hábiles para gobernar en el país porque estás pidiendo una medida que además el mismo gobierno de Estados Unidos, varios personeros han tenido que admitir que no logramos su objetivo, que era salir del chavismo. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo y quiero darle la oportunidad a David muy brevemente, deben volver o no las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.